Cris, este miércoles, cuidado con los malos hábitos alimenticios, hablaremos de la pancreatitis. Además, vienen Luis Baca y Santiago Suárez para contarnos todos los detalles de la nueva temporada de Que Gane el Mejor. Y yo bailaré con estos chicos guapísimos al ritmo de la música Sabanera con Claudio Medite. Y en la cocina les voy a enseñar a preparar unas brochetas de pollo con vegetales anticucheras con su secreto ajipanca, cerveza y acompañada de su papita doradito. Y es en punto de la mañana, tú tienes una cita para estar más con el amor.